Muy buenas señores, bienvenidos a vuestro canal. Siguiente fascículo, el 31, la señorita Viuda Negra. Vamos a ver si esta viene mejor que la que tuvimos en los primeros fascículos. Vamos a abrirlo. Pues aquí tenemos a Viuda Negra. Vamos a despejar esto, la revistilla por un lado, que lo enseñaré al final del vídeo, después de ver a nuestro personaje. Esto por aquí, vale, es un certificado, Black Widows, Viuda Negra, igual que el amigo Bruce, de la era de Ultron, ¿vale? De los Vengadores, la era de Ultron. Ponemos cajita a un lado, y tan-tarán, tarararán, aquí está la amiga. A ver si se redime de lo que hicieron en los primeros fascículos. Hostia, la nariz, y la boca, torcido, madre mía. Los ojos muy juntitos. El escote. El escote ahí, pintado, el cuero de Colocarni. Mira, ha sido un poco el pego, de perfil. A ver. Uh, mira, así de perfil mola un montón. Pero madre mía, chiquilla, no te gire, no te gire. No, 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 mierda. Fijaos la cara, tío. Hostia, que me tiembla hasta el pulso y todo. Fijaos la cara. Madre mía. ¿Os acordáis la pistola esa que maquillaba, que inventó Homer Simpson? Con una escopeta, que le pegaba un escopetazo en la cara y la maquillaba. Pues igual, tío, igual. Madre mía. Bueno, bajamos, bajamos, bajamos. El modelado del traje, súper bien. Con la rugosidad esa, el cinturoncito. Su rodillera, o sea, tiene mucho detalle. Las hebillas, las cositas plateadas. Eso está súper bien pintado. Símbolo de los Vengadores. Black Widow, Widow Negra. Vamos al perfil. La verdad es que este perfil mola un montón. A ver. Este es su perfil bueno. Este es su perfil bueno. Vale, seguimos con su rugosidad en el traje. Las armas, los palos estos. Que tendrán su nombre, pero ahora mismo no me voy a ser el científico ni voy a decir su nombre. Perdón, la parte trasera. El pelito muy chulo. Los risitos ahí por atrás. El modelado igual. Su rugosidad ahí por la trasera. La pistola se la podía encurrar un poquito. Bueno, está bien. Con su funda ahí. Vale. Su taconcito. Y el perfil malo. Digo malo porque no se le ve la carita. Así mola un montón también la cara. Así medio medio. No, 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 no. A ver, seguimos. Vale. Lo tenemos. Directo. Un último vistacillo a esta cosita. A este parto. Madre mía. No, no. He esperado grabar. Cha, cha. Joder. Es que me quedo hasta con la cara de esta, tío. Esta cara está mucho mejor. Joder. Madre mía. Hola. Hola. Uy, 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 uy. Madre mía, tío. O sea, de postura, esta lo triunfa. Esta postura está chulísima. Incluso si la ponemos así en este perfil. Está guapísimo. Pero lo que hicieron aquí. Madre mía, chaval. Bueno. Aquí tenéis a estas dos. Vale, vamos a compararlas en tamaño. Esta es más alta. No sé por qué. No habrán respetado la escala o algo. O es que esta es más estirada, no sé. A ver los perfiles. Ah, no, no. Hostia, pues son tan a la misma altura. Tiene que rayada. ¿Con cuál os quedáis? Porque yo no me quedo con ninguna. Bueno, señores. Aquí os dejo estos dos bichos. Vamos a quitar estos bicharracos. Hostia. Wow. En tu próxima entrega, el Iron Monger. Wow, a estas sí que hay ganas. A estas sí que hay ganas. Casi medio kilo de peso y 17 centímetros de altura. Vaya bicharraco. Con la minita de estas plateadas como a mí me gustan. Chulísimo. Siguiente fascículo. Pues lo dicho. Iron Monger, que sería el fascículo 32. Y yo tendría un 33. Que a ver cuál es, ¿vale? Así que ahora sí. Nos vemos, señores. Hasta luego. Chulísimo. Chulísimo. Chulísimo.